Le damos la bienvenida a Javier Cóndor, jefe de post-cierre y mantenimiento de ANSAC, la empresa pública especializada en remediación ambiental minera, Activos Perú-SAC. Muy buenos días, señor Cóndor, bienvenido a Radio Nacional. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto conversar con ustedes y atentos en su consulta. Muchas gracias por acompañarnos también en la edición de hoy. Cuéntenos, por favor, cómo se está llevando, cómo se está realizando la remediación ambiental minera que tiene impacto para que la vida vuelva a florecer en hectáreas, en zonas que antes han sido impactadas por pasivos mineros. Cuéntenos del Delta Upamayo. Sí, buen día. ANSAC, empresa pública de remediación ambiental, tiene a cargo el proyecto del Delta Upamayo. Está ubicada en Pasco, en límites con la región Pasco y Junín. Estamos colindantes a la Reserva Nacional del Lago Chinchacocha, o Lago Junín, como se le conoce en algunos lugares. Es una zona donde antiguamente ha sido una zona árida, ha sido una zona impactada por la minería antigua, en los años 70, 80, 90, antes de la existencia de la normatividad ambiental, y que actualmente se ha remediado, se ha recuperado el ecosistema. Existe ya una gran biodiversidad de flora y fauna que está floreciendo en la zona y que está permitiendo que la calidad ambiental se mejore, tanto para el entorno ambiental como para las poblaciones anedañas. Señor Cóndor, cuéntenos, ¿de qué dimensiones estamos hablando? ¿Cuántas hectáreas de afectación que ahora se han recuperado para el bien de las comunidades que también, digamos, colindan o habitan esta zona? Sí, efectivamente, son varias hectáreas, son 48.8 hectáreas de áreas remediales, áreas recuperadas, en el cual se han sembrado tres especies de tipo los hichus, las totoras y céspedes de punas, y que actualmente, en el último monitoreo biológico, ya tenemos 59 especies en la zona. ¿Y cuánto tiempo les tomó esta remediación? ¿Cuánto han trabajado? ¿Esto ya es el final? ¿Qué sigue? No, la remediación siempre es constante, porque tenemos que hacer monitoreo. Comenzó en 2012 con su plan de cierre, después de un año y medio, casi dos años, haciendo el expediente técnico, y a partir del 2016 hasta el 2019, se realizó las obras de remediación ambiental. Desde el 2019 a la fecha, han pasado tres años, estamos en la etapa del post-cierre, que es la etapa donde estamos monitoreando que todo lo que se ha mencionado en este expediente se esté cumpliendo para la estabilidad física, la estabilidad biológica de las zonas. Nos faltan dos años para el post-cierre y luego pasar una etapa de mantenimiento, donde esta zona va a estar en vigía por parte de nosotros. ¿Y cómo se hizo posible el lugar que antes era considerado contaminado por los pasivos mineros? ¿Cómo es posible que ahora florezca la vida? ¿Cómo es posible que tengan la presencia de 39 especies de flora encontradas ahora en el Delta Upamayo? Sí, había un tema ahí con los suelos, que los suelos eran ácidos, estaban en un pH de 2.5, 2.6, y con una caliza que ayuda a neutralizar estos suelos, se llegó a elevar el pH a 5.5, 5.6, y esto ha permitido que las especies que hemos sembrado en la zona, más de 400.000 especies entre Ichu, Totora y Césped de Puno, como le mencioné, han hecho que el suelo se neutralice y ahora comience a crecer otras especies y así sale a la fauna, como los aves y pequeños roedores también que se han encontrado ahí en la zona. Déjeme mencionarte, por favor, que en el último monitoreo hemos encontrado dos especies protegidas por la lista de conservación de la normatividad nacional, como es el flamenco andino y el chorlo cordillerano. Perdón, el flamenco andino y qué más? El chorlito cordillerano. Ah, el chorlito. Acá tengo que dentro de los mamíferos se han identificado también a cinco especies que se encontraban en la lista roja, ¿no? Y destaca el ratón campestre también como endémico en el país. Pero además del suelo, además del aire, porque también ahora vemos que han vuelto las aves al delta Upamayo, ¿qué nos puede decir del río? Porque ahora en el límite, estamos hablando del límite entre Pasco y Junín, y allí está el río San Juan. Efectivamente, señor Rinto. Bueno, antes de la remediación, esta era una zona donde estaban los sedimentos acumulados que estaban al aire libre y al interferio. Entonces, cuando venía la lluvia, caía directamente sobre estos sedimentos contaminados y se arrastraba y llegaba hacia el río San Juan, que es el río que pasa por ahí. Y el río San Juan, obviamente, se diluía ahí los contaminantes y generaba que la concentración de los metales aumentara, ¿no? Actualmente ya no existe ese poco de contaminación, porque todo está verde, se ha hecho unos cercos perimetrales de lo que es la protección para el desborde de los ríos, y ya la calidad del sufrimiento monitoreo se ha mejorado la calidad del agua, ¿no? Incluso recuperamos en algunos parámetros 15 veces mejor la calidad del agua del río y están dentro de los ECAS, que es el estándar de calidad ambiental para los aguas del río, ¿no? ¿Y qué podría decirnos de la población, de los vecinos de esta zona del Delta Upamayo? ¿Cómo les ha cambiado la vida de pronto que esta zona, que era considerada altamente contaminada, ahora reflorezca? Sí, uno de los objetivos de AMSA, que es justamente mejorar no solo el territorio ambiental, sino que directamente beneficia a las poblaciones cercanas. La mejora de la calidad del agua, por ejemplo, aguas abajo, mejora todo lo que es la ganadería, un poquito más abajo, porque es el enociente de arriba más raro, lo que es el uso de agua para la agricultura, ¿no? Además, también, antes de la remediación, había una gran polución por la acción del viento, de estos sedimentos, que en la época del FIACO, o sea, cuando no había lluvia, eran transportados alrededores y las pasturas que están ahí en las comunidades cercanas sufrían esta contaminación, disrupta ese viento. Ahora ya no existe porque ya está la zona remediada y cubierta de pastos, no se ha visto beneficiada, ¿no? Entonces, tanto por la calidad del aire, por la calidad del agua, por la mejora, las comunidades ya tienen mejores oportunidades, hay para desarrollar actividades económicas, ¿no? Claro que sí. Para quienes sintonizan Radio Nacional, estamos conversando con Javier Cóndor, jefe de post-cierre y mantenimiento de ANSAC, empresa pública especializada en remediación ambiental minera. Al respecto, ¿dónde más están trabajando? ¿Dónde más podemos ver, de pronto en el horizonte, la esperanza de recuperar alguna biodiversidad ahora impactada por los pasivos mineros? Señor Cóndor, bueno, vamos a recuperar pronto la comunicación y ahora la pregunta iba enfocada porque esto nos ha tardado, como ha señalado, desde 2016 a 2019, que empezaron tres años tratando el suelo, convirtiendo, bajando los niveles de contaminación y esto es un proceso de largo aliento. Ahora ya se están viendo, al 2022, se están viendo que regresan, regresa la fauna, se recupera el agua, la calidad del suelo, el aire y ahora también estamos pendientes de dónde más se está trabajando en el mantenimiento ANSAC. Hemos recuperado la comunicación con el señor Cóndor. Cuéntenos, ¿dónde más se está trabajando en la remediación ambiental minera? Sí, estamos, como le mencioné, en 11 regiones. Estamos en Cajamarca, estamos en Junín, en Pasco, en Lima Provincia, estamos en Puno y nos han dado 28 nuevos proyectos el año pasado, donde podemos ingresar a Banca Velica, vamos a ingresar a las regiones de Bapurima, Italia. Nos estamos en 11 regiones, donde estamos en diferentes etapas de la remediación ambiental. Estamos en algunos lugares haciendo investigación, estudios, la fase inicial, en otros estamos haciendo las obras de remediación, que tenemos un proyecto de calidad aquí en Guarachirí, en Lima, muy cerca de las dos horas y media, estamos en plenas obras de remediación y estamos en otra etapa del proyecto de post-cierre, como en Cajamarca y en Puno, que estamos ya en el primero o segundo año de post-cierre y mantenimiento. ¿Y cuál es el más avanzado, digamos, el proyecto emblemático? Tenemos un proyecto bien grande de 65, más de 65 hectáreas de pasco, que se llama Excelsior, donde es una desmontera que se acumulaba material de generado de ganancia de ácido de roca, pero actualmente está imprimedializado y hasta un 83% de cierre, ¿no? Y así también tenemos en Cajamarca los proyectos de los negros, que también se están ejecutando, y como les mencionaba acá, el proyecto calidad que está acá a dos horas y media de Lima, en la provincia de Guarachirí. Cuando hablamos de relaves, mineros, cuando hablamos de contaminación o estamos atentos de los efectos que puedan tener en el agua, ahora que estamos hablando de pasco, camino al centro de nuestro país, desde Lima, hablamos de tamboraque, ¿no? Que como usted señalaba, son residuos que uno puede ver cuando está pasando por la carretera central y que están muy cerca del río Rimac. Sí, acá hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Los pasivos ambientales mineros y los componentes mineros. AMSTAC se encarga de los pasivos ambientales mineros, que son componentes que no tienen dueño, que centralmente fueron explotados y que fueron dejados ahí y que el Estado se está haciendo cargo como parte de su política ambiental. Pero existen otros componentes mineros que sí tienen dueño, tienen titularidad, como son los componentes que generan las empresas mineras. Entonces, ellos, en este caso, estas empresas mineras son los responsables de realizar la remediación y el cierre de sus componentes. Entonces, para ellos existe una normatividad que les exige, ¿no? En el caso de tamboraque, tiene titularidad una empresa minera y son ellos los que tendrían que hacer responsables de manejar y cerrar esta reglavera, ¿no? Es urgente, ¿no? Un movimiento telúrico que remueva estos residuos podría dañar, sin duda, el río Rímac, que es la principal fuente, además, de agua de Lima Capital. Efectivamente. La categoría del río Rímac es de uso poblacional para consumo, ¿no? Entonces, estamos en una parte media del río Rímac que, para vos abajo, sería afectada, ¿no? Me imagino que ya han tomado tanto las autoridades ambientales para existir este cierre, que debería estar dentro de su programa de cierre de minas que hay en Redis Oto, ¿no? Muy bien. Agradecemos a Javier Cóndor, jefe de post-cierre y mantenimiento de ANSAC. Están trabajando en la remediación ambiental minera de activos mineros en 11 regiones del país, entre ellas Cajamarca, en Junín, en Pasco, en Puno. Tienen 28 nuevos proyectos y hemos abordado acerca del Delta Upamayo, donde la vida ha vuelto felizmente. Muchas gracias, señor Cóndor. Muy amable. Muy agradecido por la entrevista. A ustedes, por favor, vuelvan pronto con buenas noticias.